El joven deportista Brian José A. Concha Romero de 23 años perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en la carrera 23A con calle 8 del barrio Potosí, municipio de Aguachica. Las primeras versiones indican que la víctima perdió el control de su motocicleta, impactando contra el separador vial ubicado en el sector mencionado. Brian José sufrió trauma cranoencefálico severo, lo que le causó la muerte minutos después en el lugar de los hechos. Algunas personas que pasaban por el lugar intentaron auxiliarlo pero no soportó las graves heridas. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones del hecho, aunque afirman que el joven condució en aparente estado en bregués, lo que pudo ser la causa del fatal accidente.